Tercera partida en Rivas, 3 cantos, 9-8, primer set para 3 cantos, ahora 9 iguales. 10-9, Rivas, primer set, están jugando Rubén y Toni. A falta de 4 minutos. Si quieres, un poquito abajo, eso es lo que puedes. Quienes y quieres, ángelte, sí. Sí, sí. Venga, venga, venga. Sigue. Sí. Tiene, tiene, tiene. Tiene, perfecto, venga. Venga, perfecto. Dos, tres, nueve. Llegao. El. Tiene. 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 Una bola afortunada de Toni, nos colocan en 13-10. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Tiempo cumplido, 12-13. ¡Venga! 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 Primero set para arriba, 14-12. en